hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este su servidor hacen 73 y en esta ocasión vengo a compartirles ya por decirles y creo que es la versión final de la plantilla de blu-ray para autoring works 4 y es una versión pulida de hecho está tan tan pulida la parte de la primera que les mande que esta es la versión 2.0 ya no es ni 1 ni 1.5.3 no no de una vez se fue a la 2 porque se le hizo mucha modificación y es para entregarles una plantillita menos tosca que la primera que les di pero yo les dije a ustedes que así como con incorn me ha pasado esto igual con autoring works uno se va tomando su tiempo hasta ir mejorando la plantilla lo que se puede igual más adelante pues se podría mejorar aún más pero por el momento es la que ya más decente que vi para entregárselas entonces perfectamente pueden reemplazar la otra aunque la otra tiene la característica que le podíamos poner el título en el pop esta si la dice 100% neutral entonces vamos a hacer primero qué es lo que ustedes van a recibir bueno la carpeta recursos o sea la carpeta se va a llamar así taw4 verdad bd menú 2.0 que va a contener bueno una carpeta que trae los recursos que son los pcd y algunos png y la plantilla que va a ir acá que es el archivo autoring works 4 que aquí no está presente pero ahí va a ir cuando llegue la hora entonces eso es lo que van a recibir recuerden que el archivito autoring works 4 lo único que tienen que hacer es se meten aquí a documentos porque siempre se va a ubicar ahí ya por defecto en la instalación a menos que ustedes lo hayan cambiado se meten a autoring works 4 en carpeta team play que ahí está ubicada y aquí este archivito es el que tiene que copiar este les tiene que quedar así como lo tengo yo ahí es donde está la plantilla que pasa con eso bueno cuando abrimos acá el autoring works 4 recuerden hay que recargarla siempre que recargarla no no es que ustedes van a tener un proyecto viejo y lo van a actualizar así no funciona tiene que hacer digamos que tengo un proyecto ya abierto acá con una película y todo pero este no es el caso bueno abramos este no ni sé que tengo ahí ok bueno si esta película que le voy a usar para el ejemplo está bien y yo me voy a menú de hecho ahí está la plantilla como por encima pero no tiene que irse launch the menu wizard aquí basado en una plantilla vamos a ir para atrás recuerden que eso tiene que estar acá verdad 16 high definition si no no funciona bueno se meten acá esta es la plantilla 2.0 va a salir exactamente con esta portada next dejamos esto como lo estoy mostrando acá todo que se vea igual y esta es la plantilla esto es lo que va a cargar así es como tiene que cargarla lo único que vamos a hacer aquí es porque yo vamos a ver bueno todo está bien no he hecho nada no he dicho nada no he hecho nada pues la plantilla sería esta lo que no me gusta esta para visualización es que está muy oscuro le metí aquí un degrado oscuro o no a la plantilla o sea la transparencia no sino al fondo portada por eso fijan es un fondo bien cutre que es la portada por esas películas japonesas cuesta mucho que tengan un póster o algo así entonces es la portada que está como aquí encajada encajada pero nada que ver muy malo para el ejemplo acepto que está malísimo y aquí tenemos el pop bueno ya vamos a entrar en materia como consiste esta plantilla voy a cargar voy a hacer pausa y voy a cambiar este fondo de pantalla para explicación porque aquí no me gusta como se está mostrando está muy oscuro se mezcla junto con la portada vamos a hacer una pausa voy a cambiar este fondo de pantalla y regresamos bueno ya aquí acabo de cambiar el fondo de pantalla para no perderme mucho aquí en la explicación ya he dicho como se modifica esto todo esto ya lo he contado en los otros videos es tontera que lo vuelvo a decir simplemente esta plantilla las características que tiene es vamos a irnos aquí donde están los recursos que tiene psds igual que lo pueden ustedes modificar pero como repito está totalmente neutral significa que pues no le vamos a meter artilugios de los nombres una cuestión así sin embargo tiene la posibilidad que se le puede hacer simplemente vamos al psd agarremos cualquier psd creo que con este podría ser el ejemplo bueno si ustedes quieren poner acá por ejemplo el nombre de la película o un loguito una cosa así lo pueden hacer pero que no esté encima sobre estas barras porque la verdad que quedaría rarísimo ahora en el menú principal donde está la por decirlo la barra pequeña la delgada que no lo vemos por acá no sé por qué pero hubiera estar por aquí o es que yo lo tengo psd este que está acá es chapter mind delgada yo llego acá este que vale como tener las dos barras es por eso que se ve así aquí donde está la barrita delgada pues podríamos hacer que se yo un artilugio aquí en cimita digamos que yo agarro esta barra la rime por acá le pongo un nombre eso ustedes lo pueden modificar a como ustedes quieran como les digo es puro es este debe usar imaginación pero yo les estoy entregando el menú lo más neutral posible con unas buenas medidas y que quede decente este circulito que va acá o elipse que viene acá bueno es un botón si lo quieren reemplazar por supuesto ustedes usen lo que ustedes quieran usen aquí audios no sé si ya lo reemplacé bueno nada más doble clic acá localizo el botón que lo tengo en aquí en los recursos elipse ya tiene esta medida por defecto 30 por 30 pero es algo que ustedes pueden cambiar el menú viene así pero ustedes pueden cambiar todo eso verdad o ponen una imagen que ustedes que ustedes quieran también ok ahora vamos a hablar de otras cositas que tiene esta plantilla bueno aparte que la plantilla ya se ve más decente esta barra no es tan gruesa y tiene una opacidad hablando de la opacidad en photoshop viene viene con un 50% si yo me voy aquí a efectos efectos pero de esto verdad efecto me meto opacidad por defecto en la plantilla viene 75% para que se den cuenta vea aquí esto oscura pero el último efecto que yo cargué al menos en la plantilla es 75% efecto opacidad 75% fue el último que yo hice con la plantilla aquí depende de como se vea el menú de fondo por eso o sea por defecto viene al 100% así oscura como se ve pero si el menú de fondo es muy oscuro una cosa así o al contrario muy claro esta barra se va a ver más oscura la cuenta entonces pueden trabajar con la opacidad aquí entonces yo recomiendo 75% ni más ni menos porque se ve rarísima se los digo porque el tipo de diseño que tiene se ve raro que le quieren dar color a la plantilla nos venimos aquí color mate buscamos el color que ustedes vean no sé que les va a gustar agarramos este de acá y acá en vez de los 75 aquí sería 25 o 30 para que no quede así tan extraña porque igual va a tener un color muy intenso pero hay películas que a veces van a requerir el color de una de una plantilla recuerden que ustedes pueden guardar este efecto lo salvan y por darles un ejemplo no lo va a salvar pero vienen acá hacen aquí digamos todo opacidad y todo efectos si ustedes guardaron un conjunto de efectos ya sea la opacidad y el color mate les voy a hacer el ejemplo esto es fácil de hacer es que este programa trabaja muy fácil con estas cosas vamos a darle 25% porque no queda así tan lleno color bueno 30 para que el color no se pierda voy a guardar este efecto de manera custom salvar voy a poner degradado no sé si me aceptan más ahí más opacidad es un ejemplo esto lo voy a hablar después guardar ok ya está este efecto en esta página pero me quiero ver esta otra que no le he hecho nada entonces por supuesto hago un clic aquí donde está la la capa de la máscara efectos leerlo y aquí está degradado más entonces aparte que me cargó el color me lo cargó también el degrado esto también funciona no sólo para este también es para este puede no importa la forma que tenga él se va a aplicar a la máscara efecto lectura bueno ya está seleccionado por defecto y listo me lo aplicó también para este vamos a ir aquí al principal que me haga lo mismo y el pop también va a funcionar igual lectura abrir ya está vamos al pop por dar un ejemplo bueno aquí no porque iba a agregar una imagen tengan cuidado con esto hago un clic aquí donde está la máscara efectos queda de durar un poquito más lectura lo mismo que hice y ahí está listo bueno eso es lo que pueden hacer con autoring words dependiendo la película aquí igual pueden cambiar la imagen que ustedes quieran no recomiendo que muevan esto porque este menú viene acomodado así porque este autoring words 4 por eso está dedicado sólo al 4 porque aquí sólo dos pistas de audio que es lo más que el programa nos va a dar dos de subtítulo y el subtítulo apagado y ahí no va a pasar el programa ahí siempre se va a quedar vamos a probar esto en simulación vamos a ver aquí qué pasa aquí está en modo estático vamos a navegar a través de los menús bueno vean el highlight tiene un highlight un poquito más más decente quería hacer los resaltes en blanco bueno ustedes por dicha pueden cambiar todo eso pero yo quería hacerlo así que sea como un grisito más oscuro y resalte en blanco o sea todo esto hay muchas formas de jugar con esto aquí me dice que motion porque me está interpretando como si el menú tuviera movimiento pero es algo que no va a tener eso de hecho tengo que quitárselo que hace que el buffer del proyecto cargue más nos vamos acá vamos a ir a setup y vemos que aquí todo está igual no ha cambiado nada todo está igual nos vamos a play vamos a probar el pop menú pero eso sí vayamos como algo que se vea aquí porque con ese fondo negro claro esta película se llama la calidad verdad será un 340 por 265 vean escalado a 1080 más bien estamos haciendo mucho aquí está el pop ustedes saben que el pop es así ya es normal no se muestra el highlight por acá porque esto ya es un defecto del tema vean un ejemplo yo hago aquí este toco cualquier botón next y él se queda como que en el último botón que yo yo primí el back o sea el botón 1 él se queda ubicado ahí vamos a setup y bueno aquí lo tenemos vean que si la opacidad para mí es la más decente es esta si yo la dejo más oscura la cuenta como que no se ve muy bien aquí por ejemplo el pop se ve como que está no sé si está el 75 aún así la hago como muy oscura pero la verdad que no estoy seguro déjenme ver como tengo la opacidad aquí porque la hago muy oscura la verdad vamos a irnos a efecto es que la hago muy oscura está aplicada el 75 de hecho está aplicada le hago bien y aún así en 75 bueno por dicho ustedes lo pueden corregir como ustedes quieran como ustedes les quede mejor la autoría para ustedes a su gusto cámbienlo y acá eso sí pierden el título verdad es el precio de este pop que sea más finito una cosa así es perder el título porque yo pude haber dejado aquí un artilugio una cosa aquí como un campo para que lo pongan pero como todas las películas no son iguales no funciona y entonces esto que está acá que es un texto que si quieren lo eliminan o lo dejan pero se los dejé visibles para que ya sepan que es pues lo que pueden hacer ustedes aquí digamos si es un disco de serie es una cuestión así pues poner disco 1 serie tal disco 1 serie tanto porque ese es el que voy a usar para las series pues eso es lo que pueden hacer pero eh ya no sé es lo único que les puedo compartir espero que les guste la verdad porque ya hice un proyecto ahí que uno se lleva también sus horas haciendo esto pero lo bueno es que ustedes lo pueden modificar y a la vez se ve decente es algo decente o sea comparado a la otra plantilla esta está más más refinada se ve más más elegante la otra ya se ve pues las miniaturas fuera del del no me gustó eso fuera del rectángulo como que se ven así a medio no me gustan es que como es un menú convencional también eso que tenga tres textos ahí sencillos me gusta más que a que tenga ahí un montón de cosas abajo ahí raras y no sé lo veo bien no la veo tan mal y las miniaturas más grandes que eso acostumbra el blue ride que sean grandecitas también a menos que ya sean más sean seis o ocho en un solo en una sola página pero no lo mejor meter cuatro y que sean bien y el de audios pues no se puede hacer mucho porque es así y ahí no va a pasar el pop menú como siempre limitado verdad el pop menú nos deja así nada más hacer una cosa de estas o corrida todas las miniaturas para acá y ponían un texto o lo dejan así neutral de hecho tiene una barra más arriba que yo creo que la deje con una prevista para que ustedes puedan poner una barra más encima de esto pero se ve raro se ve raro yo os recomiendo mejor que lo dejen así bueno yo creo que con esta plantilla estaríamos ya lo que me queda es después pues hacer ya listar el disco episodios lamentablemente estos discos de episodios como los tengo que sincronizar todos estamos hablando que 16 o 24 episodios esto me da tomar mucho tiempo quería agarrar una serie custom medio rara pero que de verdad yo la quiero hacer pero que ya venga toda lista como que venga ya sincronizada y simplemente montarla por acá y armar el disco pero lamentablemente las que tengo aquí en mis proyectos todas hay que sincronizarlas entonces por ejemplo la de Evangelion tengo que meter los dos audios este escaflón tendría que meter todos los audios que me dieron de los MKV al Blu-ray original los episodios de Blu-ray original pero que tiene el menú solo con 4 textos en japonés entonces ese si lo reemplazo y una que se llama los Borges o no se que que eso sería solo meter el audio latino pero igual hay que hacerlo es un trabajo que hay que hacer entonces yo quería armar una de esas y hacer el tutorial con eso pero por lo pronto yey lógico que lo tengo que hacer pero ahorita no están bueno entonces la versión del Blu-ray para Autoring Wars yo la verdad veo un menú muy bien hecho o sea no es porque yo lo hice ni nada sino es que digamos a mi me ofrecen el menú eso es lo que me gusta a mi que el menú sea simple sea elegante pero tampoco que sea como muy muy tosco como el primero que les di entonces yo se que se puede mejorar mas pero por el momento para las capacidades que tiene el programa pues lo estoy viendo bien lo estoy viendo bien tal vez el defectillo es que este bendito programa nos hace siempre esto el menú convencional convencional en un Blu-ray y eso lo puede hacer en core también pero es algo que yo evitaría pero lamentablemente el programa no nos deja el por fuerza nos mete este menú bueno muchas gracias si se me quedó algo ahí recuerden en la caja de comentarios si les ayudo el video si les gustó dejen su like así es como yo se que me están apoyando con eso dejando like a los videos que están vistos o sea saben que están vistos están gustando están ayudando es lo principal recuerden que uno tiene defectos defectos en mi narración hay cosas que se me quedan por fuera tal vez no me explico muy fluida o claramente para algunos vamos a lo mismo bueno señoras muchas gracias y espero que estén muy bien señoras y señores hasta luego